Lo que no se ve, no se valora. Aunque el agua subterránea no está a simple vista, es vital para la existencia humana. Y aunque varios territorios del país cuentan con buen abastecimiento de las mismas, la deforestación está poniendo en peligro este recurso natural. Aquí esta zona del Pacífico y Occidente tiene importantes acuíferos de gran extensión y grandes volúmenes de agua. Pero hay una cosa curiosa. El Pacífico, hay abundante agua subterránea y las fuentes de agua superficial están desapareciendo lentamente. El lago Solotrán, pues lamentablemente para potabilizarlo lo veo como muy difícil. Prácticamente casi está perdido para consumo humano. Para consumo humano. ¿Qué sucede en el norte del país? Casi no hay acuíferos de estas dimensiones. Quizá el de Cébaco y el de Estelicia son los más importantes. ¿Por qué se pierden esas aguas subterráneas? Por la deforestación principalmente y por el exceso, la excesiva explotación. El geofísico advierte que la sequía será un fenómeno que afectará fuertemente al país, por lo que hay que conservar las reservas de agua. Quiero hacer una advertencia. 2013, 2014, 2015 y parte de 2016 fueron años súper secos, muy secos. Y entonces hubo preocupación por la sequía. El año pasado fue un... y lo que llevamos de este año han sido relativamente normales. Ya se nos borró el fantasma de la sequía. Pensamos que no va a volver. Y quizá con el cambio climático estemos viendo lo contrario. Lo anormal va a ser este tipo de años que antes eran normales y lo normal va a ser los períodos secos. Algunos ambientalistas han pedido el ordenamiento territorial para no perjudicar fuentes de agua y territorios importantes donde yacen aguas subterráneas. Daliano Caña, Noticias 12.